Continuamos, ya falta, estamos en la octava carrera, estamos con el concertista Julián Bissayme, le damos la muy buenas tardes Julián. Buenas tardes Ariel, bueno, una reunión linda, se han corrido todas las carreras, se está jugando bien, la gente concurrió, conforme, conforme, conforme. Se ve mucha gente a pesar de que hay carrera en Maciá y hay carrera en La Paz. Hay carrera en Maciá, hay carrera en La Paz, hay carrera en 20 lugares, pero bueno, la gente en María siempre se apiada de uno y responde. No, 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 no es que se apiada, responde porque hace las cosas bien, si no la gente no viene Julián, es así. Sí, puede ser, a lo mejor tenga un poco de razón y bueno, ayer tuvimos un evento muy importante que fue el remate de los potrillos, vinieron 12 potrillos, se vendieron 11 de los 12, uno quedó, no se vendió, pero está medio apalabrado, o sea que si Dios mediante y nos da vida, para abril del año que viene vamos a estar corriendo una importante polla de potrillos con una bolsa que va a rondar en los 300 mil pesos, que hoy por hoy no es nada de apreciable. Pero si ni en Buenos Aires saca ese premio, Julián, yo. La verdad que estamos tan locos, porque si en Buenos Aires nos corren por 130 y acá les damos 300, la verdad que estamos medio loquitos, pero bueno, hay que darle un poco de manija al tour del interior también. Pero la gente hay que entusiasmarla de una manera, el cuidador que gasta tanto en esto para tener un caballo y poder tenerlo bien el día domingo. Obviamente que sí, si no hay premio, no hay inversión, no hay nadie compra potrillo, los veterinarios no trabajan, los variadores no trabajan y bueno, esto es una cadena, si le cortas las manos al propietario, nos cortamos las manos nosotros solos. Bueno Julián, muchas gracias por este momento, yo sé que estás muy ocupado, ya falta la octava y última carrera. Felicitaciones como siempre y bueno, nos reencontramos en cualquier momento cuando vos lo digas, no sé, estás haciendo una carrera por mes más o menos aproximadamente. Tendría que hacer una por mes, pero bueno, a veces el tiempo no te deja, pero bueno, vamos a tratar de que afloje un poco la lluvia y meter una por mes. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Gracias a vos por venir.